Estoy diciendo que no está bien preparado. ¿Puedo preguntar qué pasa? Kate, yo arreglo esto. Ah, usted es la chef. Sí, la misma. Eso es maravilloso, quiero enseñarle algo. Que no hagas esto. El foie gras de mi esposa no se cocinó lo suficiente. Disculpe. Ya sé, ¿por qué no les cambio el platillo? La casa invita a lo siento. Mi foie gras es de lo mejor. No hay de qué avergonzarse, nena. A lo mejor se le dificulta el foie gras. No hay nada malo con este. Es precisamente comilfo. ¿Qué diablos significa? ¿Comilfo? Sí. Es como debe ser. El horno a 140 grados, el agua a 80 grados por 25 minutos. No tan largos, no tan cortos, esperando el tono de rosa preciso. Nen-Nen.